ok si tengo varios vídeos pero paso número 1 lavar de tu cara con jabón así sea en la noche o en la mañana usando el mismo de la marca se lavan la cara bien lavadita ok una vez que se lavaron la cara con este jabón es la misma marca miren y sigue el paso número 2 que es su herito miren y se lo esparzo en huella a mí me dicen no peguen el gotero a la cara pero siempre se me olvida si no es el gato o los niños que me lo buscan no estoy acostumbrada a grabar en este baño y siento rara ok esperamos un ratito a mí me gusta bajarlo siempre al cuello no puedo encontrar ok una vez que el suerito ya se penetró en tu piel va la crema 92% de baba de caracol van a amar los resultados que sean constantes por favor si compran los productos sean constantes y van a ver como les va a encantar y también muy muy importante que si ustedes usan los productos usen protector solar así sea hasta para andar en la casa uso un protector solar porque si no se pueden manchar ok miren yo me bajo hasta el culo y eso es todo esta es mi rutina de día y de noche si salgo a la calle protector solar si me voy a maquillar uso este protector solar con base y miren me encanta miren así que se las dejo en el carrito por si les interesa que se las dejo en el carrito por si les interesa